Saludos amigos, aquí un nuevo video más por este canal por Sunford TV, en este momento para hacerle un recuento de todo lo que pasó en el último episodio de los 100 y lo que traerá esta séptima temporada a pocos días de su gran estreno. El nuevo título de esta temporada se llama Desde las cenizas, que la empresa televisora de Sea View ha publicado oficialmente en su página web por motivo de este estreno en la serie en Estados Unidos que se estrenará el 20 de mayo. En el último episodio de la sexta temporada dejó una vez más a Bellamy sin su hermana Octavia, ella había sido absorbida por la misteriosa bruma verde. Vamos a hacer un recuento de la última episodio de la sexta temporada de los 100, cuando la mentira de Crank queda al descubierto cuando se niega a entregar el suero para que Simón borre todas las personas de la cápsula. Aunque Simón, que tiene el cuerpo de Abby, intenta engañar a Crank, haciéndose pasar por su madre, finalmente es arrojada al espacio. Rose vuelve a por Mandy, que ahora es controlada por Sheheda. Una vez frente a frente, Sheheda le ofrece al Premier una venganza más dulce que la simple muerte de Mandy. Crank se niega a perder a Mari, así que se pone un arma en la cabeza y le ruega que regrese. Un segundo antes de apretar el gatillo, la joven se despierta. Pero aún falta lo más difícil, borrar el código y apagar la llama. Y lo llegan a lograr, aunque ese no parece el final de esta comandante. Porque Naila nota que la computadora dice carga completa. Mientras tanto, en la tierra, luego de que Belani y el resto del grupo logran detener a la sacerdoticia, Gabriel notó en el tatuaje de la espalda que llevaba Octavia, es una réplica de la piedra de anomalía. Una vez que presiona el último símbolo, aparentemente la anomalía explotó y envolvió toda la área en una luz verde brillante. En medio de la confusión surge una versión adulta de Hobbes, la hija de Didyosa. Y apuñala a Octavia, quien cae herida en los brazos de la espalda. De su hermano Belani. Nadie entiende lo que está pasando, pero las cosas no quedan allí. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Octavia desaparece en medio de una nube de humo. Y la pregunta es, ¿a dónde fue Octavia? ¿Estará viva o muerta? ¿Qué es la anomalía y cómo cambiará el rumbo de la historia? Son preguntas que deben abordarse en la séptima y última temporada de los 100. En estos últimos días se han revelado varios trailers de la última temporada, donde se ven y se muestran nuevos personajes que parecer parecen los malvados de esta temporada, usando trajes y sin revelar su rostro. Bueno, y como ya todos saben, ya faltan pocos días para su gran estreno aquí en los Estados Unidos el día 20 de mayo. Así que la historia de Craig y el resto de los supervivientes terminará este año 2020, tras completar los 100 episodios completicos. Y bueno, lo que queda es esperar solamente unos días más para su gran estreno. Así que, sin más preámbulos, espero que les haya gustado el video, espero que te suscribas si no te has suscrito, para que te lleguen las notificaciones de los videos que estaría montando. Así que nos estaremos viendo amigos y nos vemos a ver qué pasa en el próximo video.